¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Domingo número 69, espero se la estén pasando genial y espero que se la hayan pasado bien ahora que llegó el ciclón tormenta por acá por la ciudad. No sé si estuvo en todo México, pero acá donde vivo yo pegó fuerte. Lo bueno es que se llenaron las presas, que también ya nos iba a pegar la sequía bien gacho. Lo malo es que se inundó la ciudad, aunque en realidad eso siempre pasa con la lluvia más mínima. Pero bueno, espero que ustedes y sus familias estén de lo mejor después de todos estos eventos. También lo bueno fue que se nos calmó un poco el sol, que ya se estaba poniendo potente ahora para esta entrada de verano. Bueno, técnicamente ya es verano, entonces también se calmó tantito eso bien por ahí. Y pues es hora de irnos a las noticias. Menor que nada, todas las noticias baterísticas, novedades baterísticas que en realidad no son muchas, pero están curiosas. Sonor anuncia dos acabados nuevos para sus Sonor SQ2. Las Sonor SQ2 son las que son custom, tú te metes a la página de Sonor. Y ahí tienen un lugar donde tú puedes hacer todas las especificaciones de todo, de absolutamente todo. Pero bueno, el asunto es que ya pusieron dos acabados nuevos. Este primero es el Sparkle Amatista. Y el segundo es este Sparkle Sapphire, o de Zafiro, rosa y azul. La verdad es que ninguno de los dos me convence. O sea, vaya, lo que cuestan estas baterías, customizarlas, pedirlas, hacerlas. Como para terminar con este acabado, no me convence. Este color de aquí es igual que la que reseñé, la EQ1. No me acuerdo, sí, creo que es la EQ1. La Sonor de gama de entrada que reseñé tiene exactamente este acabado. Entonces no le veo caso gastarte tu buena cantidad de miles de dólares para tener una cosa así. O sea, para que se vea así tu batería. Y más, si conocen los acabados que tiene Sonor en la SQ2, mi última opción sería ponerle estos colores. Esta no es tanta novedad, es simplemente una demostración. Pero me pareció interesante porque creo que Ludwig no es una marca de la que hablemos mucho. Siento que es una marca que no tiene el reconocimiento que solía tener en sus épocas doradas de los 60s, 70s. Pero esta batería la verdad es que suena bastante, bastante bien. Vamos a escuchar tantito. Está impresionante. Ahí explica más de la batería y demás. Pero la verdad es que se ve impresionante, suena impresionante. La tarola que trae es una Black Beauty toda color negro, con todo el hardware negro. El asunto es que estaba buscando el precio y pues sí, de hecho cuesta $5,500 dólares. Entonces, pues más les vale que sea una batería de mucha calidad. Definitivamente, digo, vale cada dólar. Se me olvidó decirles, pero el interior de los tambores también es exótico, que también se ve increíble. Y esta Black Beauty también se ve genial. Toda de negro, hasta el badge es negro. Y los $5,500 dólares, por cierto, son por cuatro piezas nada más. Entonces también empieza el ahorrar porque no te va a alcanzar para esa Black Beauty que viene aquí en el video. La otra novedad que no es propiamente baterística, pero es muy funcional para bateristas. De hecho, esto es para músicos en general. Este monitoreo personal de tres canales. Estos monitoreos personales me preguntan muy seguido cuál es la manera más sencilla de monitorearte. Y está por ahí, creo que el más popular es el Behringer. Creo que, ¿cómo se llama ese? ¿V1? No me acuerdo. Pero es literal, es como un cuadrito de este tipo donde te mandan la señal de consola, le metes el XLR y tiene volumen aquí para arriba y para abajo. Es todo. O sea, toda la mezcla que está pasando por consola te va a llegar a ti y tú lo único que haces es subirla y bajarla. Esto es básicamente este XVIVE PX de tres canales. Es básicamente la misma idea. La diferencia es que tienes tres canales. O sea, tienes posibilidad para mandar tres submezclas diferentes. Por ejemplo, aquí está la muestra en la batería. Está sentado, se lo pone como un clip. Acá arriba está tu volumen general. Estos son los tres submixes que te mandan de consola. Igual acá con un cable XLR que está aquí. Y este cable XLR tiene tres puntas del otro lado. O sea, que por esas salidas de consola te pueden mandar, no sé, si tú cantas te pueden mandar tu propia voz, te pueden mandar bajo y en la otra pues el resto de los instrumentos. O cualquier posible submezcla que te puedan hacer de la consola. Y tú controlas esos tres submixes con estos botoncitos de aquí. O sea, quiero más de mi voz o quiero más guitarra. Según lo que te hayan mandado, quiero más de la mezcla general de todos los músicos. O quiero quitar la guitarra, que esa es una de mis favoritos y ya no quiero escuchar la guitarra para abajo. Entonces se me hizo muy bueno, muy funcional y muy sencillo. No tienes que tener nada de ciencia como hemos visto en otros videos que les he explicado de cómo monitorearse. Digo, esto es una muy buena opción si tú no controlas nada de pistas, secuencias. O sea, tú nada más quieres monitorearte con el resto de la banda. Esto me parece una muy buena opción. Y no está tan caro, creo que lo vi por ahí 130 dólares. Digo, para lo que es, la verdad es que no me parece tan exageradamente caro. Ok, a partir de aquí en adelante viene una de mis teorías conspirativas, una de mis predicciones. De las cuales he hecho bastante en el pasado. Y la verdad es que la mayoría de ellas se han cumplido. Entonces, de aquí en adelante viene otra de esas. Así que agárrense bien, pongan atención porque voy a hablar mucho. Entonces, para que guarden este pedazo de video y lo saquen en unos 5 años. Y verán como estoy casi seguro que esto que les voy a decir va a ser la ley. En unos 5 años. Entre 5 y 10 años lo que les voy a decir va a ser la ley. Para esto, primero que nada, tenemos que saber estas noticias. Y es que Universal Music, que es el label más grande del mundo ahorita de música. Acaba de firmar un contrato con una compañía de inteligencia artificial. O si sale el nombre ahorita se los digo. Una compañía de inteligencia artificial. Para entrenar voz en alta fidelidad con el consentimiento de los artistas. O sea, básicamente lo que hace esta compañía es decirle a un artista, no sé, a Eminem. Y decirle, oye, vamos a tomar tu voz. La vamos a grabar en alta fidelidad. O no es grabar realmente. Es entrenarla con inteligencia artificial. Para que tu voz suene como tú suenas. Sin detalles. Sin que nadie diga. Ese no es Eminem. O esa es inteligencia artificial. A eso se dedica esa empresa. En fin. Universal acaba de firmar un contrato con esta compañía. Esta compañía se va a agarrar a todos los artistas. Supongo yo. Habido, si por haber. Les van a pagar un dineral para entrenar sus voces. Para meterlas a Universal Music. Y bueno, la idea como lo cuentan aquí. Es que pueda haber como más canciones. Más música. Que siga habiendo grabaciones de XY artistas. Sin que haya problemas de sus cuerdas vocales. O que siempre sigan sonando en su mejor momento. Música póstuma, etc. Entonces ya nada más con esto. Se pueden dar cuenta a dónde va esto. Ya no hay límite. Digo, de por sí creo que hoy día ya no hay límites. La música con inteligencia artificial. Con voces falsas. No es nada nuevo. Eso ya existe. Lo pueden escuchar por ahí en YouTube. Todavía se puede identificar así como que detalles. De que esa voz se escucha rara. Pero sí me da la idea de que suena a Taylor Swift. O a Ed Sheeran. O sea, sí pueden entender mi oído que esa es la idea. Eso se va a refinar. Les digo en el transcurso de estos 2, 3 años. Se va a refinar al punto que ni idea vas a saber si esa canción es cantada realmente por esa persona o no. Entonces esto ya es un hecho. Ya está en trabajo. O sea, ya está en movimiento. Lo que quiere decir que vamos a ver una sobre mega hiper explosión de artistas en un futuro no muy lejano. En este periodo de tiempo que les cuento. Vámonos a la siguiente noticia que tienen que saber antes de que les diga mi teoría del futuro de la música. Y es que Queen acaba de vender su catálogo a Sony Music. Que es el otro label grande de la música. Por 1.27 billones. Con B. Billones de dólares. Dineral. Jamás en la vida de la historia se había escuchado un número de ese tipo por adquirir catálogos. Todo lo que tenga que ver con Queen. Desde la explotación de su música. Su catálogo. Merchandise. Lo único que no van a tener acceso es a lo en vivo. Cuando Brian May y Roger Taylor toquen en vivo. Porque todavía lo hacen. A Sony digamos no le toca nada. Eso es de ellos. Pero fuera de eso. Todo lo que tenga que ver con Queen. Nombres, discos, vinilos, camisas. Todo. Ya le va a pertenecer a Sony Music. Vamos a hacer un recuento aquí. El label más grande del mundo se acaba de asociar con una compañía de inteligencia artificial. Que va a entrenar voces para hacerlos de alta fidelidad. Con el indicativo de que vamos a sacar música hasta el extremo. Estoy mencionando siempre a Taylor Swift. Porque creo que es como el consenso popular ahorita. Pero pónganle esto. El nombre del artista que les dé la gana. Del grupo que les dé la gana. Van a entrenar la voz de esa persona. De ese artista. Le van a pagar un dinero. Les digo porque esto es consensual. El artista tiene que dar su permiso. Y sí. No dudo que si se hace música con inteligencia artificial. Legal. Como lo están haciendo estas compañías. Pues al artista le va a tocar un porcentaje. Cada que se grabe algo. Aunque esta persona no haya estado físicamente ahí. Por el solo hecho de prestar su voz. O de afirmar de que sí doy consenso. De que usen mi voz para entrenarla. Seguramente le va a tocar un porcentaje. Y después tenemos este asunto. De todas las bandas ahora sí que legendarias. Vendiendo sus catálogos. Artistas legendarios vendiendo sus catálogos. Que ya es como la norma. Esto creo que va a ser ahora sí que para todo mundo. Entre más vayan creciendo. Y les vayan llegando al precio. Más gente va a empezar a vender su catálogo. Cuánto falta para que Sony haga exactamente lo mismo. Con alguna otra compañía de inteligencia artificial. Ya me pertenece todo lo que tiene que ver con Queen. Entonces pues métele la voz de Freddie Mercury. De sus grabaciones. De las entrevistas. De cuando hablaba. De cuando cantaba. Vamos a hacer alta fidelidad de su voz. Y vamos a seguir sacando discos de Queen. Entonces no dudo que en un futuro. En un futuro muy cercano. De estoy hablando de meses. Sony se asocie con alguna otra compañía de inteligencia artificial. Y empiece a explotar todos estos catálogos. Ambas. Ambos labels. Empiecen a explotar sus catálogos. Por los que pagaron 400, 300 millones. 1.27 millones. El nuevo disco de Queen va a salir en el 2030. Eso va a ser una realidad. Para todos los grupos. Habidos y por haber. Ese creo que va a ser el futuro. El verdadero trabajo del músico. Va a ser el que pueda hacer la música. Productores que puedan hacer música. Que se acerque a todo lo que hacían las bandas. Las respectivas bandas. Para que realmente suene todo. Pues ahora sí que al seguimiento del disco. De la banda en cuestión. O del artista en cuestión. Ese creo que va a ser un gran cambio. Les digo. En estos 5, 10 años. Va a ser el futuro. Sumado a lo que ya también les había predicho. Hace como 2, 3 años. El asunto de los conciertos en hologramas. O alguna especie de hologramas. No se llaman así específicamente. Pero este tipo de shows. Donde vas a ver una película básicamente. Pues bueno. Eso también se va a disparar. Con todo este asunto. Imagínense. Vamos a ver el siguiente concierto de Queen. Con los miembros originales. De cuando cantaban bien. Con música nueva. Con su nuevo disco del 2030. Gira mundial en estadios. O sea. Ahí hay un dineral. Que obviamente estos labels. Ya están visualizando. Ahora bien. La siguiente pregunta es. A la gente. Le va a gustar eso. Va a querer eso. Le va a importar. Que sea la voz de la persona. O sea un entrenamiento de inteligencia artificial. La respuesta es no. A nadie le va a importar. Y tú estás en el rango de edad. Que creciste con estos grupos. O sea. Digamos. Tú creciste antes de internet. Creciste con estas bandas. Y conociste sus discos. Y comprabas los vinilos. Y te la pasabas horas leyendo los libritos de los discos. Si tú eres de esa. Digamos. Generación. Probablemente. Y te estás pensando. Estás loco. Jamás voy a ver eso. Jamás voy a comprar eso. Que mugrero. Es pura cosa inventada. Bla 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 bla. Eso lo entiendo que lo digas. Pero en unos 5 o 7 años. Volvemos a hablar de esto. Y me dices. Cómo va ese asunto. Si tú creciste ya con el internet. Hecho y derecho. Y estas bandas. Te gustan. Y a lo mejor si. Compraste algún disco. O por tus padres. Tienes algún disco. Tuviste acercamiento físico con los discos. Pero no estuviste realmente. Metido en el crecimiento de las bandas. Simplemente ibas ahí. Porque te gustaba aquella canción. Y aquella canción. Y aquella canción. Y luego brincaste Spotify. Y pues ahí el mundo es infinito. Y brincabas de género en género. Y de canción en canción. Sin saberte los nombres de nadie. Ni la canción de nadie. Simplemente ponías. Los playlists de moda. Etcétera. Probablemente. Esto es para ti. Esto es lo que tú vas a vivir. Los que están ahorita todavía. En sus. 10 años. 10 o 11 años. Esto es lo que tú vas a pagar. Esto es lo que tú vas a estar haciendo fila. Para comprar boletos. Para ir a ver a Queen. Con su nuevo disco del 2030. Con los miembros originales. En hologramas. En estadios. Esto es lo que te va a tocar a ti. Esta manera de consumir música. Es la que tú te vas a estar poniendo de acuerdo. Y con tus amigos. Para ver con dónde se ven. Para entrar. Para darte los boletos. Para darte la entrada. Para leer el código QR. Y me lo pasas y te veo. Este es el formato que a ti te va a tocar. Este es el formato que tú vas a vivir. Y toda esta generación. En el gran esquema de las cosas. Obviamente. No 100%. Pero en el gran esquema de las cosas. Toda esta generación. Es la que no le va a importar. En lo más mínimo. Si está cantado con inteligencia artificial. O si tocó a otra persona. O si estoy viendo nada más una película. En una esfera. Con muchos foquitos. Y luces. Y demás. No le va a importar en lo más mínimo. Y esto es el futuro de la música. Eso es lo que les digo. En 5 o 10 años. Va a ser la norma. Y pues prepararte. Para que no te pegue tan fuerte. El día de mañana. Que tu hijo te pida un boleto virtual. Para ir a ver a una banda que murió hace 50 años. Pero que acaban de sacar su nuevo disco. Y que está en el top 10 de Spotify. De los mejores shows lumínicos inmersivos. 3D con focos y explosiones. Que si haya visto jamás. Entonces pues yo nada más les digo. Para que se vayan preparando. Porque les digo. Esto apenas empieza. Y con estas predicciones futuristas. Vámonos a lo que sigue. ¿Qué tal amigos? Para este en la calle. Andamos de novios. Venimos al cine. Que venimos al cine. Que una vez al año. Probablemente. O menos. Y este fue realmente. Porque mi esposa se sacó los boletos. Para venir. Entonces vamos a ver qué. Herencia maldita. Herencia maldita. Que está. Está raro. Porque hoy. Hoy justamente. El día de hoy empezó. Aquí en la ciudad. El ciclón tornado. Que supuestamente. Iba a acabar con. Entonces. Que supuestamente. Iba a acabar con la ciudad. Y demás. Pero pues. Nada más llovió. Bueno. Hasta ahorita. Nada más ha llovido. Aparentemente. No ha pasado más. Y esperamos que no pase más. Entonces por eso. Decidimos aventarnosla. Así que. Pues vamos a ver. Qué sucede aquí en el cine. Está curioso. Porque. Es una cosa que me preguntan mucho. Como que. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu hobby? Y mi hobby. Pues si. Digo. Es la batería. Que luego se volvió trabajo. Pero luego mi hobby. Era hacer música. Que luego se volvió trabajo. Realmente todo lo que hago. Hacer videos y demás. Se volvió eventualmente trabajo. Entonces. Así como que hobby. Hobby. Pues. O sea. Algo que. Voy a hacer algo que no sea trabajo. Realmente no tengo nada. A excepción. Probablemente lo único que se me ocurre. Es justamente el cine. Y específicamente. Que a los dos nos gusta. Específicamente. El cine de terror. Entonces esta película. Pues es de eso. Entonces ahorita vamos a ver. A ver qué tal. A ver si es cierto. Bueno. Pues les cuento la salida. A ver qué sucede. A ver si conviene verla. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. Pues venimos saliendo de la película. ¿Qué te pareció? No. Fue muy de mi agrado. Pero estuvo. Pues entretenida. Digo. La verdad es que me la imaginaba peor. Con lo que habíamos leído. Pero. Estuvo bien. Y más es gratis. El único problema. Es que se tardó como. No. Teníamos años de no venir al cine. Y se tardó como 40 años. En empezar la película. Con tantos anuncios. No sabíamos que tenía tantos anuncios. Las películas ahora. Que así nos acabamos. Las palomitas. En los anuncios. Y aparte. Empezó mal. Que se fue la luz. Y luego tuvieron que venir a poner la película. Y luego la pusieron. Y no se escuchaba. No tenía audio. Y volvió a empezar desde el principio. Entonces pasamos más tiempo de lo esperado. También vamos a ver qué pasa con el tornado. A ver cómo nos espera la salida ahorita con la lluvia. Esperamos que todo bien. Y pues bueno. Como pueden ver. Estamos aquí en estacionamiento completamente solos. Aquí fue la función. Y somos los últimos a salirnos. Así que pues nos despedimos. Y vámonos a lo que sigue. Para este video de la semana les traigo otro músico. Que no tiene que ver nada con baterías, percusiones y demás. Pero igual como les decía hace ya varios domingos. Aquí voy a agregar de todo. En el video de la semana voy a agregar de todo. Que tenga que ver con música. Y el día de hoy vamos a ver a Eric Rydbal. Tocando el níquel harpa. Es como una especie de violín sueco. Y vamos a escuchar un pequeño fragmento de una obra de Bach. Creo que es una giga. Que me pareció muy interesante. Porque ya de entrada me parece un millón de veces más agradable que el violín. Y no tengo nada en contra del violín. Pero el violín es de esos instrumentos que tienes que tocar increíblemente bien. Para que no suenes a gato atropellado. Digo cualquier instrumento la verdad. Pero el violín específicamente. Si no lo tocas muy bien. Es bastante molesto. Se me hace como una versión más agradable. No sé si tenga que ver por la longitud. Tal vez tiene un poco de tonos tantito más graves que el puro violíncito. Que es puro pillido. Y también el sistema de afinación. Que obviamente en un violín pues tú afinas con el diapasón. Poniendo los dedos en el diapasón. Y tienes que afinar con tu oído. Acá veo que el sistema de clavijas. Esto de aquí. El sistema de clavijas si realmente te está dando. Está empujando. Si vieron estas tablitas de aquí. Déjenme lo dejo rodando para que lo vean. Si ven está aquí aplastando estas clavijas. O no sé cómo se llamen. Se mueven los pedacitos de madera acá. Que están empujando la cuerda. Supongo yo que alguna especie de diapasón. Pero es como un diapasón ya afinado. Porque lo que está dando la afinación no son los dedos. Son las tablas de acá. Entonces la afinación es más concreta que con un violín. Que tú tienes que afinar con el oído. Y eso hace a veces. Te diré lo que les digo. Si no eres increíblemente bueno en el violín. La afinación también puede ser bastante defectuosa. Sin mencionar que veo que también el arco es un poco más pequeño. Entonces quiero pensar que el margen también de control de dinámicas. Es más sencillo. Y digo no quiero hablar de fácil y difícil. Porque no tengo la más mínima idea de cómo se toca esto. Siento que nada más de verlo. Así como que tienes un poco más de control en el violín. Sin mencionar la posición. Que también es mucho más cómodo que estarte clavando un pedazo de madera en el cuello. Mientras estás con todos los dedos chuecos acá arriba. Entonces no sé. No sé si todo eso. Haga que este instrumento sea un poco más agradable al oído. Y evidentemente no hacer menos al ejecutante. Que probablemente es la primera cosa que debía haber mencionado. Este Eric Ritbart. Pues obviamente toca bastante bien. Pues no sé. Instrumentos del mundo de Perdió para que los conozca. Esto se llamó el Nickel Harpa. Y pues si no lo conocías. Ahora ya lo conoces. Pues hasta aquí el Domingo Número 69. Muchas gracias por estar conmigo este domingo. Espero se la sigan pasando genial. Si te gusta el contenido de este canal. Considera suscribirte. Mi nombre David Adrián. Y nos vemos el próximo Domingo.